El gobernador de Antioquia anunció desde la vía Medellín-Bogotá que quedan suspendidas todas las labores de las canteras ubicadas en este sector. Además, anunció que en menos de 48 horas quedaría habilitada la doble calzada. En video quedó grabado un robo que se presentó hace pocas horas en el sector de la 33. La policía informó que trasladará cámaras de seguridad a zonas más vulnerables de la ciudad. Un nuevo caso de abandono de niños se conoció en las pasadas horas. La policía encontró a dos menores de uno y dos años. Las autoridades dieron captura a 11 presuntos integrantes de la banda La Azulita que delinque en Copacabana. Habitantes de Támesis marchan en contra de la violencia contra las mujeres. En lo que había corrido el año, una mujer fue asesinada. Dos intentos de asesinato y se han presentado múltiples agresiones. Alcaldía Municipal de Apartado, en asocio con el sector solidario, inauguraron en el Hospital Antonio Roldán Betancur, la morgue municipal. Y en deportes, de la mano de Cristian Marrugo, Medellín volvió a ganar en liga, esta vez ante Once Caldas. Nacional con una nómina de juveniles por un triunfo en el día del hincha Verdo Laga. Y espera en entretenimiento de Teleantioquia Noticias, 3.200 personas se congregaron en la carrera de las rosas para comprometerse con el autoexamen de seno. Y en las novedades musicales, Natalia Bedoya nos presenta su más reciente sencillo, Mueren las culpas.